Antonio, te saludo a Dinora, te mando un beso bien grande, pero antes quiero agradecerte todo tu apoyo, todo tu tiempo, todos tus días de desvelo, todo tu trabajo, de verdad, mil gracias Antonio, te mando un beso muy muy grande, cuídate mucho, feliz Navidad, feliz año nuevo y espero verte pronto, ok, cuídate, bye.